Quiero balas y cadenas Quiero que suelten las velas Tengo sueños y desvelos Ya no aguanto este mareo Me llamo Nicolás Andrés Maíquez Tengo 30 años, aunque sinceramente nadie me cree Soy actor, cantante y con un 10% de bailarina En realidad soy actor básicamente que canta y después te baila Bueno, mi primer casting en realidad lo hice cuando tenía 11 años Un casting para un comercial no quedé Hasta que después a los 15 entré a la agencia Dana Pechman Que es una representante, ya fallecido ahora Pero en su momento fue como la representante de los chiquitos Y ahí empecé a trabajar Ahí empecé a hacer un par de participaciones en diferentes programas comerciales Y lo primero que hice fue un capítulo chiquitito en chiquititas Yo creo que las redes sociales son todo en este momento La verdad es que el Twitter me funciona muchísimo Para invitar gente a las obras de teatro O para promocionar mi música o lo que sea que esté haciendo Y de hecho como yo hago una serie para internet Que es José Virgil Tener contacto directo con la gente Vía Twitter, vía Facebook, vía web Y a internet es genial Porque si lo que hago es para internet Es mejor que tener contacto con la gente directo así A través de las redes sociales Quiero alas y cadenas Quiero que suelten las velas Tengo sueños y desvelos Ya no aguanto este mareo Tener contacto directo con la gente 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 directo